A mi amigo Macorrera le pagaron su salario y sin pensar no doblece salió a moratando una semana de cuelga y perdió el conocimiento como no volvía a su casa todo, le leon fue muerto y no estaba muerto y no estaba tomando caña pero al cabo de unos días de haber desaparecido encontraron unos huesos muy parecidos le hicieron un buen melorio le encantaron la novena le perdonaron su deuda lo enteraron con ella y no estaba muerto 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 bien